Alemania veta la entrada de por vida a la falangista Isabel Peralta. El país germano impide la libertad de movimiento a la activista de ultraderecha por considerar que supone un peligro para la seguridad y el orden público. Y es que Alemania es un país muy comprometido con su memoria histórica y democrática, hecho demostrado tras su último movimiento contra la activista ultraderechista española Isabel Peralta. El país germano ha decidido restringir la libertad de movimientos de la joven por considerarla un peligro para la seguridad y el orden público. Peralta saltó a la fama el pasado febrero de 2021, en la que participó con un encendido discurso en el homenaje a los caídos de la división azul durante la Segunda Guerra Mundial. Un marcado discurso antisemita que le hizo pasar de ser una desconocida estudiante de historia de la Universidad Complutense de Madrid a firme defensora del holocausto. El enemigo, que siempre va a ser el mismo aunque con distintas máscaras. El judío es el culpable y la división azul luchó por ello. Sentencias como estas son las que llevaron a la jovencita activista hacia el centro del foco mediático. Tras su salto a la fama, con perdón si no lo consigo decir bien, el partido neonazi Dert-Truid-Wögel-Aff ofreció tras heladarse durante 10 meses a Düsseldorf, Alemania, una de las zonas más afines a ellos para estudiar técnicas de propaganda y combate, tras lo cual regresaría de vuelta a España. No obstante, esta visita al país germano no ha sido la única que Peralta ha realizado. El pasado marzo de 2022, la activista fue detenida y expulsada del país después de que la Policía Federal de Frankfurt encontrara simbología nazi dentro de su maleta en el aeropuerto. Concretamente, se trataba de un llavero y una bandera con la esvástica y el libro escrito por Adolf Hitler, Menkaff. El código penal alemán prohíbe expresamente la simbología nazi, donde se incluyen esvástica, el saludo hitleriano o el himno del partido nazi, entre otros. Cabe recordar que el país no ha cesado en su persecución de ilegalizar cualquier signo de nazismo, así como organizaciones xenófobas y racistas. Por este motivo, las autoridades de Frankfurt han devuelto a Peralta a España y, en consecuencia, avisaron a sus homólogas alemanas que la esperaban fuera del aeropuerto, según detalló en su momento el diario Der Spieger. Peralta alegó entonces que estaba estudiando historia y que estaba interesada en el nazismo, aunque la Rotativo cuestiona el por qué la falangista suele hacer el saludo hitleriano en público. Diez meses más tarde, Alemania prohíbe la entrada de la joven tal y como ha adelantado el español. La autoridad policial de la República Federal considera revocar el derecho de Peralta para recorrer el espacio Schwegen por promover un mensaje fascista y antisemita con una intensidad aún mayor. De hecho, la ultraverichista no podrá cruzar las fronteras ni residir en el país germano a no ser que recurra a los tribunales para intentar sortear la restricción. Para ello, Peralta tendrá que demostrar que no es una amenaza para la seguridad y el orden público en Alemania. Pero bueno, aquí no hay apenas problemas para mantener a esta niñita, ya que Papi está como tertuliano en el programa de Ana Rosa en Telecinco. ¡Gracias!